A los árbitros en algún momento les dicen lo mismo, este árbitro está ciego, pero es que no ven bien a veces porque no quieren, otras porque quizás les pasa algo en la vista. Bueno, les contamos esto porque resulta que ellos, como los deportistas de élite, se someten a exhaustivas pruebas de visión. Hoy nos van a enseñar cómo son, algo que también verá a partir de mañana en Expo Óptica. Estefaría Esteban, ¿a los árbitros les hacen pruebas más demandantes, o sea, más difíciles que a los demás o qué? Pues a los árbitros y a los deportistas, buenos días, claro que sí. Tenemos a dos deportistas de pádel, a dos jugadores de pádel, bueno, que son muy jovencitos, pero que ya están haciendo este tipo de pruebas. Javier, por ejemplo, que está aquí subido, no sé qué es lo que está haciendo. Javier, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero el equilibrio, que veo que te mantienes bien. Vamos a intentar a ver si... Pues nada, estamos haciendo un ejercicio en equilibrio de agudeza visual para ver la rapidez del movimiento, para practicar el movimiento de la pelota en el pádel. Entonces, en una posición de desequilibrio, lo que hacemos es salir unos numeritos en la pantalla y lo que intentamos es adivinar los números. Ajá, adivinar los números. Mira, por ejemplo, este tú la... A ver, te voy a dejar que te... A ver, te has concentrado. Bien. Sí, estoy concentrado. ¿Qué números han salido? Ocho, tres, siete, cinco, tres. A ver, qué difícil lo veo yo esto, ¿eh? Correcto. Oye, bueno, tenemos a Daniel Velasco con nosotros. Buenos días, Daniel. Buenos días. Es responsable de Visión Deportiva del Centro de Optometría Internacional, que es donde estamos. Javier, le damos un diez en esto, ¿eh? Bueno, de momento va muy bien, sí. Esta prueba es muy importante para los deportistas, en la que el tiempo es un valor importante y en el pádel, por supuesto, tienen que reaccionar muy rápido y ser capaces de verlo todo a unas velocidades, bueno, como estáis viendo en la pantalla, de milésimas de segundo. Esto es agudeza visual relacionada con la velocidad. Cuanto más rápido, mejor. Es el tiempo en el que son capaces de percibir la serie de números. Si un deportista es más rápido que otro, le da tiempo de reaccionar antes que su oponente y, por lo tanto, conseguir una ventaja. Bueno, Javier, vas a reaccionar muy bien, ¿eh? Pues eso, Pedro, mucho. Tú como Nadal, pero en pádel. En pádel, igual. En más blanquito. Mira, todo correcto lo hace. Te dejo ahí, que vamos a por tu compañero. Tenemos a Pedro, que también juega al pádel. Vamos, Dani, vente conmigo. Vamos para allá a ver qué está haciendo. Pedro, qué de cosas tienes por aquí. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene su porqué. Pedro está haciendo... Coordinación ojo mano. Coordinación ojo mano. Entonces, tiene que reaccionar lo más rápido que pueda cuando salen los puntos rojos en la pantalla y apagarlos lo más rápido que pueda, porque si no, le aparece un error y entonces le restarán puntos al final del ejercicio. Y esto también es muy importante en su caso, que juega al pádel para, claro, saber reaccionar ante un saque súper rápido, por ejemplo, tiene que saber reaccionar. Eso es. Él no sabe por dónde va a salir el siguiente punto, entonces tiene que reaccionar muy rápido. En el caso del pádel, no sabe por dónde va a venir la siguiente bola, si de derecha, del revés, alta, volea, dejada. Entonces tiene que reaccionar lo más rápido posible ante un estímulo visual. Pues esto yo creo que también se le da bien. Pedro, ¿qué tal vas? Bueno, ahí vamos peleando. Bien, imagínate que tienes aquí al contrincante. ¿Cuál es tu contrincante más difícil? Bueno, pues las parejas más arriba, el top ten, digamos, ¿no? Pues imagínate que las tienes ahí. Bien, ¿por dónde va la volea? Bueno, pues vamos ahí más o menos. Hay que estar ahí muy atento porque hago la huella muy rápida. Entonces ahí los reflejos son muy importantes. Bueno, pero estos chicos son muy jovencitos. Cuanto antes se empiece, mejor. Desde luego, intentamos trabajar desde la base porque lo más importante es que las habilidades visuales se vayan entrenando cada vez más. Y si hay algún error, se puede siempre entrenar. En el caso de que viéramos cualquier problema en cualquiera de estas habilidades, se puede entrenar y mejorar para que el rendimiento mejore. Vamos a terminar y ya nos despedimos. Luego volveremos porque hay muchos ejercicios, la verdad, que es lo más de curiosos. Haciéndola del equilibrio, terminamos con esa imagen que está muy bien. Vamos a colocarle unas gafas especiales a Pedro. Pedro ha sido el elegido que hace que se distorsione un poquito lo que hay alrededor. Lo que conseguimos es que se distorsione ligeramente el plano. Entonces cuando él se la pone, tiene una visión de la realidad un poco distorsionada. Venga, Pedro, a por ello. Los mejores deportistas son capaces de adaptarse más rápido y entonces son capaces de andar por toda la barra de equilibrio, como lo está haciendo Pedro, a la primera. Si me lo pusiera yo una persona que no es deportista, a los dos pasos nos caeríamos. Yo con tacones, imagínate. Bueno, me caía seguro. Muy bien, ¿eh, Pedro? Bien, bien, lo has pasado bien. Sobre todo el giro este que es muy complicado. Luego volvemos, ¿eh? Que hay más ejercicios como estos. Todos tienen, decimos, un porqué y sobre todo estos ejercicios no se hacen solo a los deportistas que estamos viendo. A los árbitros más importantes, a los que se fueron al Mundial de Fútbol, han pasado, han tenido que pasar por pruebas muy similares a esta. Luego vamos a hablar también del tema del glaucoma, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Es un tema importante y hay que concienciar sobre ello, sobre todo a partir de los 45 años. Luego os contamos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.